¿Cuándo muere un imperio? ¿Se derrumba en un terrible instante? No, no. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él. Que él ahora no destruya él para siempre. Señoras y señores y niños de todas las edades, bienvenidos. ¿Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible? ¡Vamos a recuperar nuestro país ahora! Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!